Soy Isabel Hernández, tengo 19 años de edad y estudio Administración en Salud en la Universidad de Antioquia. También soy jugadora de voleibol de la selección de Itagüí y de la universidad. Conocí a Vendaleo gracias a una prima que también es asociada. Me gustó mucho, así que me motivé a crear mi tienda virtual y gracias a esta tengo dinero para mis gastos personales y para ayudar en mi casa. Gracias Vendaleo por permitirme entrar a su comunidad, ha sido increíble.